y por hoy se la pasan trabajando, trabaja y trabaja y trabaja o haciendo que hacer, que hace. ¿Conocen a las pinches viejas locas que hacen que hacer como locas? ¡Muchas viejas desesperadas! Hasta dicen, es que hasta me desespera de ver la casa así. Y ahora más dicen, hijos, vamos a hacer que hacer. Y los hijos dicen, ya valió madre este asunto. Che vieja, ya va a empezar a chingar. Porque lo hace con ansiedad, lo hace con ansiedad. Y se ponen a barreras, a planchar y bajan tazas, platos, al lado aquí. En la lavadora, cobertores, cedredones, cortinas, ropa. ¡Tráeme tu ropa! Pero es que yo, que la traigas, chingado. ¡Venga, su madre! Hasta el pinche gato lo meten a la lavadora. ¡Venga, su madre! También va a estar limpio porque sale limpio el cabrón. Se ponen a barrera, a trapear. Cualquiera que los vea, ojo. Hay maridos que dicen, es que mi mujer es muy limpia. No es cierto, güey. Mira, lamento decirte, tu vieja está loca, cabrón.